Música Lo que ha querido decir mi compañera derecha es que somos un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto y nos vamos a presentar un grupo del instituto Gracias.